En una operación de la Dijín de la Policía, en zona rural del municipio de Alcalá, que contó con el apoyo de la compañía Jungla de la Dirección Antinarcóticos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, fue capturado con fines de extradición Miguel Antonio Meneses, alias El Ingeniero, cabecilla de una organización del narcotráfico denominada la H, con influencia en Cauca y Nariño. Alias El Ingeniero es solicitado por el Distrito de Dallas, Texas de Estados Unidos, por tráfico de estupefacientes y financiación de terrorismo. De acuerdo con las investigaciones, su organización narcotraficante establecida en Cauca y Nariño cuenta con el apoyo del Frente Manuel Vázquez Castaño del GAO ELN. Su trayectoria delictiva se remonta a los años 80 en el departamento del Cauca, donde produjo cocaína para el cartel de Medellín. Entre tanto, en una operación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, fue capturado en San Pedro de Urabá, alias Davinson, señalado por ser el cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda del GAO Clan del Golfo, con influencia en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Este hombre, con una trayectoria criminal de 15 años, está vinculado junto a su estructura con homicidios, extorsiones y narcotráfico en esta región del país. En su contra tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Se trata de operaciones contundentes en contra de organizaciones criminales que hacen mucho daño a los colombianos. Por lo que hoy, quiero felicitar a la Policía Nacional por su compromiso en la lucha contra el problema mundial de las drogas.